William Carrascal, profesional 3 de la unidad de alcantarillado de la empresa Aguas de Barranca Bermeca, reconoció que debido a obras de saneamiento básico en la zona que estaban generando problemas ambientales, se intervino el alcantarillado sanitario para mitigar la problemática. Obviamente al construir un sistema de alcantarillado se ven afectadas las vías. Dentro de los alcances del contrato está la recuperación, el reparcheo de esas vías y ahorita en este momento están en esas labores de recuperación de las vías, haciendo las adecuaciones necesarias para darle el mejoramiento y tratar de dejarle las mejores condiciones para el tránsito vehicular. Luego de la denuncia dada a conocer en enlace de noticias por la comunidad, funcionarios llegaron a la zona para adelantar los trabajos de reparcheo. Pues a ver, esta tarde nosotros vamos a hacer una visita en conjunto con la acción comunal del sector a mirar algunas inquietudes que ellos tienen y vamos a tratar de que estos trabajos por lo menos antes de 15 días ya estén realizados. Se espera que en aproximadamente 15 o 20 días concluyan las obras de reparcheo para así mejorar la movilidad en esta zona de la Comuna 6.